Este curso 2022, pues retomamos de nuevo las actividades del alumno ilustre. En este caso, el alumno ilustre en este año 2022 va a ser Cristina Buxa, que está aquí a mi lado, una antigua alumna del centro, y como luego nos explicarán los dos ponentes que nos flanquean, que son Joaquín Díaz por un lado y Mabel Fernández por otro, que son miembros de la comisión del 75 aniversario, que es la que ha propuesto, esta comisión ha propuesto a Cristina Buxa para ser alumna ilustre. Bueno, pues bien, un año más con una novedad, y es que este año, en esta ocasión, hay que decirlo, y además coincide con que estamos celebrando el 90 aniversario del instituto, Cristina va a ser la alumna ilustre más joven que hemos nombrado nunca, tiene 24 años, nunca habíamos nombrado una alumna tan joven, está en plena carrera profesional, en una progresión ascendente, y yo creo que este nombramiento todavía le va a dar mayor impulso, eso es lo que esperamos. Y comento que esto, el miércoles, el miércoles 7, Cristina se encontrará por la mañana con los alumnos de primero de bachillerato, con 180 alumnos de primero de bachillerato, donde, bueno, Cristina les explicará cómo fue su paso por el instituto, y también lo que más nos interesa es qué pasó después de su paso por el instituto, porque lo que siempre buscamos, que luego lo explicará Joaquín con este nombramiento, es que los alumnos que han destacado profesionalmente, académicamente, etc., pues sirvan como ejemplo a las generaciones que ahora mismo están en el instituto, y que dentro de cuatro o cinco años, pues incorporarán al mundo profesional, en los diferentes ámbitos que ellos elijan. Y por la tarde tendremos una sesión abierta a todo el público en el Salón de Actos, donde habrá una charla-coloquio, donde, bueno, Cristina contestará, bueno, hablará, dirá lo que considere oportuno, ¿no? Será una charla-coloquio en la que participarán, pues, diferentes personas, representantes del deporte de Torla Vega, miembros del 75 aniversario, profesores del instituto, y, bueno, esperemos que sea muy interesante. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a Cristina por su reciente triunfo ayer en Andorra, o sea que eso es lo primero y, además, que ya hay que incluirlo en el currículum. El currículum de Cristina es tan amplísimo que he tenido que hacer un esfuerzo para hacer un resumen, de tal forma que he elegido, pues, los triunfos del último año. Se clasifica para el cuadro principal en el Open de USA, en el Australia Open, en el Roland Garros, también entra en el cuadro principal de la Agüita 1000, en Toronto, y después en dobles, pues, en Portoroz, gana en Valencia, gana en Leabre. En cuanto a los campeonatos de España, pues, ha sido varias veces campeona de España en todas las categorías, e, igualmente, en Cantabria. El periodo de Cristina en nuestro instituto fue desde 2010 hasta 2014. En esa época yo era jefa de estudios, y es por eso que puedo decir que Cristina era una alumna responsable, disciplinada, callada, risueña y apreciada por sus compañeras y compañeros. Compaginaba sus estudios con los entrenamientos, con las competiciones, y desde el instituto se la apoyaba para que pudiera llevar a cabo su formación y su actividad deportiva y su pasión deportiva. Por todo esto es por lo que pensamos que Cristina es un buen ejemplo para nuestro joven alumnado actual. Desde la comisión del 75 aniversario, como sabéis, pues, cada año se elige a un alumno ilustre, y yo creo que Cristina se une a una lista, a una nómina de grandes alumnos que han hecho grandes desarrollos profesionales en multitud de profesiones, desde el cine, pasando por la literatura, por la ciencia, por la abogacía. Hay una nómina de 16, me parece que son alumnos ilustres que se formaron en este instituto y que la comisión del 75 aniversario cada año quiere destacarlo. Esta vez, como ha dicho muy bien Mabel, es la alumna ilustre más joven de todos los que hemos elegido. Y además, en una modalidad, que es el deporte, que es la primera vez también que se destaca, que se premia. Aunque también tuvimos un premio colectivo, un reconocimiento colectivo al equipo de voleibol, del Chicas, pioneras del voleibol femenino en Cantabria. Por lo tanto, es la primera deportista. Y yo también añadir a lo que ha añadido Mabel, que claro, no se puede leer el currículum porque no se creó aquí toda la mañana. Estamos ante la jugadora, ante la deportista de tenis, digamos, mejor en la historia del tenis de Cantabria. De Torlavega, tiene orígenes no torlavegases, pero ella es de Torlavega, así se considera y así lo siente. Y es la mejor jugadora de tenis de la historia de Cantabria, nada menos. Y todavía nos deparará muchas sorpresas. Aparte de esto, como ha dicho también el director y Mabel, destacamos su trabajo como alumna, que Mabel la conocía bien, pero también destacar que el deporte, lo que tratará de transmitir a los alumnos que vendrán el día miércoles por la mañana, pues los valores que entraña el deporte siempre que ese deporte se practique bien, se practique, sea positivo. El deporte es una actividad neutra, pero si se hace bien, pues desarrolla todos los valores como son el saber ganar, pero también el saber perder, el compañerismo, la solidaridad, la disciplina, el respeto a los rivales, el respeto a las competiciones. En fin, todos estos valores yo me imagino que Cristina se los transmitirá a los alumnos, que es lo que trata de hacer la Comisión del 75 Aniversario del Instituto. Transmitir valores y que estos alumnos ilustres sean modelo para los alumnos nuevos que tenemos en el Instituto. Por lo tanto, felicidades Cristina y como miembro de la Comisión del 75 Aniversario, pues yo creo que estamos muy contentos y muy felices de que Cristina sea la alumna ilustre del año 2022, creo que es la 16, también creo que es. Así que, por mi parte, nada más y enhorabuena, Cristina. Estoy muy, muy agradecida por este galardón. Es la verdad, un verdadero honor ser parte de todo este equipo de personas maravillosas. Y bueno, como habéis bien dicho, el miércoles intentaré hacer un buen discurso para todos los alumnos. Y bueno, me gustaría poder salir como alguien ejemplar para ellos. Y bueno, yo estaría muy agradecida de transmitirle mis sensaciones, mis pensamientos, todo lo que he vivido durante toda mi vida, tanto en la parte educacional, personal y también profesional. Así que espero que los alumnos y también las personas que vengan por la tarde, pues se lleven algo bonito de mí. Disciplina, sobre todo también organización y planificación. Y luego también, como es un deporte muy, el tenis muy individual, y tienes cada semana un torneo, tienes que saber llevar las derrotas. Y yo eso en el principio sí que lo llevaba mal, pero me di cuenta de que a ver, estaba perdiendo días de entreno y de poder aprender de los errores. ¿Y consideras que formas la parte de esta nueva generación de jugadores de tenis, que lidera Carlos Alcaraz? Carlos Alcaraz es alguien increíble, la verdad, creo que tiene 19 años ahora. Es número uno, yo 24. Es una bestia, yo le he visto, he estado en varios de sus partidos también entrenos, viéndole cómo entrenaba, también cómo estaba con otras personas, y es que tiene otra mentalidad, se le ve a una persona de que es número uno. ¿Y crees que formas parte de esta generación nueva? Bueno, yo intento hacer mi vida, mi carrera, es otra cosa aparte, pero bueno, también intento superarme en el día a día. ¿Terminaste aquí el bachillerato? No, 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 terminé aquí la ESO, porque me convocaron en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona para entrenar ahí dos años y también hice ahí el bachiller. ¿Y las has continuado estudiando? Bueno, hice un año de psicología en la UNED, pero no puedo continuar. No, 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 no.